Si es un partido donde ellos roban rápido y vuelven a jugar, no vamos a tener tiempo nosotros de descansar. Nos va a costar, nos va a costar. La clave está con balón. Tony de fuera adentro, tienes que tener claro la altura de este Tony porque puedes tener que hacer doble esfuerzo. Es lo único que tienes que controlar. Tenemos que amenazar con la presencia, porque si Tony se hunde mucho con el lateral, este va saliendo hasta donde le dejes. Entonces hay que amenazar con la presencia. No es lo mismo estar pendiente de este que decir, estoy pendiente de este pero voy a ir a por este. Uri, ¿podemos ir por delante? Pues vamos a ver. Si lees bien la situación de buena presión y de tapar dentro, tienes que intentar anticipar. Tienes que intentar anticipar. Para que no me hagan tercer hombre y que Javi pueda estar en una situación intermedia y que David pueda estar en una situación intermedia. Si no, les vas a obligar a ellos a ir mucho a los duelos. Es casi siempre lo mismo, pero hay que hacerlo a un nivel muy, 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 muy concentrados y sabiendo que en el momento del pase dentro hay que robar. Hay que robar. Si no, si esto te ocupa pase y diagonal, bloque bajo. Bloque bajo, defensa de espacios, total. ¿Vale? Esto sí que lo quiero. Que vayamos hacia adelante. Y esto sí que lo quiero. Si estás en intermedia y Lewandowski está fijando a dos, este va a recibir dentro. Es así. Entonces hay que perseguir al lateral. Hay que perseguir. El lateral nuestro tiene que perseguir. Si no hay momento de que Arnau persiga, es imposible que Borja, Iván, Uri, Toni, Víctor y Tati te apenas a ocho. Es imposible. Un ocho contra seis.